Bueno pues aquí estamos otra vez con Torchlight Después de unos días sin jugar a este juego Vamos a hallarnos otra pequeña partidita a este Quita estrés como yo lo llamo ¿no? Este juego de mazmorreo Que básicamente lo uso para estar media horita entretenido Con vosotros y hablando de mis cosas Y haciendo algunos adelantos Pues bueno de lo que esperamos ver en los próximos días Vamos a ello Vamos a ello Torchlight Y así que dejamos un momentín Un momentín Ahí está el tío Otra media horita ahí de mazmorreo Y con Torchlight Este juego Tanto antiguo Este juego es clásicaso Este juego puede tener perfectamente 11 años Otra media horita Estaba que ... ¡Suscríbete! 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 ¡Man zoom! ¡Vale! Vamos a ver qué vemos por aquí, ¿vale? Tengo un montón de cosas identificadas dentro de este lado, vamos a hacer esto ¿Cómo haces el trabajo? ¿No es muy bueno? Ya está, ¿no? No. Ya está, ¿no? Tiene que estar aquí. un montón de cosas identificar que vamos guerra ok tía no vea todos los porrecitos que dan que hay aquí el consejo guardia en orden a necrópolis si me hubieran dado un poco más de tiempo habría podido purgar la corrupción pero no quisieron escucharme dicen que el efecto del enver es una maldición y aseguran preocuparse por el descanso eterno de nuestros ancestros pero solo les mueve el miedo si el consejo no quiere aceptar la bendición de la vida eterna nos quedaremos del enver para nosotros hay de aquel que se atreva a profanar nuestro santuario los tres hermanas los tres hermanas ¡Suscríbete! Un problema muy serio, despacio, pero porque no puedo acceder al inventario de mi mascota. ¡Ahora! ¡Suscríbete! 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 Pshus no se ha llegado tío ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Dale! 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 ¡Misión completa! ¿Misión cumplí? ¿En serio? ¿Cumplí? ¿Cumplí misión? ¿Qué coño? Vale, pues si hay una misión cumplida vamos a entregarla ¿Qué? ¿Nuestro amigo el robot? ¡Robotito! Hola ¡Vistoria épica! Puedo imaginármelo Kibir Mool lanza un gruñido desafiante al ver tu elegante pose ojalá hubiera estado allí para verlo pero este es el problema del peligro alguien de mi talento debe regar una empresa tan azarosa contaré la historia de tu victoria El bardo, el bardo hasta los zopercos de los mineros presionan esta historia Gorba de Cechas nivel 10 de Tosh Light Enfrétate en combate y escribiré una historia épica de tu victoria o de tu derrota las dos tienen potencial ¿Dónde me has dejado el anillo, mamón? nivel 10 ¿Cuántos niveles tendrá este juego, tío? Si yo soy sincero sospecho que tiene unos pocos pero no sé decirte cuánto no sé si yo soy sincero ¿Qué es lo que te digo, tío? ¿Qué es lo que te digo? sí sí Bueno, nada, sigamos avanzando, ¿no? Para que podamos ver, ¿no? Esta voy más o menos a nivel por... Voy más o menos a nivel por gameplay, estos que son cortitos los gameplays, ¡qué juego! ¿Un arco? ¿Cómo que? ¡Mierda, no estoy identificado! Lo peor de esto es que hay que identificarlo absolutamente todo. Esto es lo que más coraje me da de este juego. Yo he ido a las palancas sin saber lo que hace cada palanca, ¿eh? ¿Lo digo en serio? ¿Lo voy dando? ¡En serio! ¡Guá! vale fuerte al gole a quien coño está golpeando este vaya guantazo me acaba de arrear toma me da un bimbazo un bimbazo curioso un bimbazo jaja vale guay voy dando las palancas sin saber lo que tengo que hacer si es que este juego no es para pensar es para pasar rato y ya está jajajajaja ir pasando niveles y punto no 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 Eso es imposible. Eso no es imposible. Lo que me venga bien me lo quedaré. Lo que no será vendido. Eso es. Ya por ejemplo este cinturón da 2. Mi cinturón ahora mismo es una mierda. Lo que no será vendido. 7. 4. Hostias Pedrín. 2. Hostias Pedrín. 2. Hostias Pedrín. 2. Hostias Pedrín. 3. 2. 3. Hostias Pedrín. 2. 3. 2. 3. ¡Suscríbete al canal! Señor, que bien me ha venido a encontrarme este tío. ¡Suscríbete al canal! 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 Todavía estoy y dejo de conseguir llegar al nivel Para poder usar esa nueva armadura que ¡Oh! 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 Vale Tiene que haber identificado ese peto mejor Bueno pues tiene tiempo, media hora, justa Pues justo bajar de nivel, o sea, bajar las escaleras Llegar a la cámara del supervisor ¡Ojo! Cámara del supervisor Porque esto tiene pinta de ser serio ¡Hm! La música se ha puesto tensa pero aún así ya hemos cumplido la media hora habitual supongo que se ha puesto tensa porque aquí va a haber algo interesante ¿Veis que el juego es del 2009? Demasiado bien se ve este juego teniendo en cuenta los años que tiene Pues nada, cumplida la media hora de entretenimiento de Torchlight Que siempre intento dedicarle eso media horita Muchas gracias a todos por seguirme y hasta otro Gracias por ver el video